Tengo un corazón libre y se lo llevo Te canto y te voy a venir y te voy Que me vengas siempre Para eso yo estoy Yo no sé qué va a pasar Si me amé a decir adiós Yo empecé a creceros De que me voy a seguir Y yo no sé cuándo Si te dicen esto No te amas a asustar Que tu mi no está de nuevo Y yo no sé qué va a pasar Me préstame siみたい Para que no se ve, antes de ti, el corazón de ti Nada más por, del gano de mi intento Me atreveré siempre Como me lloré Ahora no soy Dios Yo no sé qué va a pasar Rebando algo Decirme a decir adiós Y empezar a creceros Decirme a decirle En todos mis cuentos Si te dicen las palabras No te vayas a asustar Que para mí Que para mí No sé yo